Música Normalmente se reconoce a los ecosistemas terrestres como el conjunto de plantas y animales que se desarrollan sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, todos los ecosistemas terrestres están sostenidos por una matriz invisible, el suelo. Para muchas personas el suelo es un recurso inagotable, una fuente eterna de abundancia y prosperidad. Pero estas ideas condenaron a los suelos a una situación extrema. Más de la mitad de las tierras agrícolas del mundo están severamente degradadas. La superficie desertificada crece cada año y la pérdida de fertilidad lleva a muchos suelos a una situación terminal. Hoy se sabe que no hay futuro con suelos muertos. Sin embargo, las soluciones pueden estar al alcance de la mano. Solo es necesario tomar las decisiones correctas para dar el próximo paso. Música El suelo fértil es un patrimonio invaluable de la sociedad. Y sin embargo, es una de las partes menos conocidas de un ecosistema. Los suelos están formados por capas de distinta profundidad, con la mayor fertilidad concentrada en los primeros centímetros. Este es el horizonte A. El horizonte A es donde están casi todas las raíces. Ustedes ven que más abajo en el perfil vemos algo de raíces, sobre todo porque es un perfil muy somero. Pero la gran concentración de actividad biológica está acá. Por eso también tenemos que cuidar este horizonte. ¿Por qué? Porque la erosión lo puede afectar mucho y nos lleva a la parte más preciosa y más importante de los suelos. Un reconocido científico pampeano dijo una vez que si faltaran los primeros 20 centímetros de suelo, no habría sociedades humanas. Los investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa estudian cómo el manejo agrícola afecta la calidad del suelo. En los últimos años, el monocultivo, la sobreexplotación y la expansión agropecuaria hacia áreas cada vez más frágiles generan la degradación creciente de los suelos pampeanos. Hoy en día la visión del suelo es muy mecánica. Es como si el suelo solamente es el sostén y la tecnología hace el resto. Y estamos viendo que esto no funciona. Porque el suelo coevoluciona con lo que le hacemos. Es decir, nosotros somos parte de lo que le ocurre al suelo. Entonces, si tengo muchos años de un uso inadecuado, el suelo cada vez va a evolucionar hacia un lado que nos sirve cada vez menos. Entonces, es muy importante estudiar el suelo, conocerlo y comprenderlo como un sistema del cual obtenemos mutuos beneficios si lo tratamos bien. La forma en que se trata el suelo determina su futuro. Y el futuro de los suelos pampeanos está hipotecado por una agricultura cuyo principal objetivo es ganar dinero. Las plantas toman del suelo nutrientes esenciales que necesitan para optimizar su crecimiento y productividad. Parte de estos nutrientes se van dentro de los granos luego de la cosecha. Una tonelada de soja, por ejemplo, se lleva alrededor de 24 kilos de nitrógeno, 5 kilos de fósforo y 16 kilos de potasio. Y todos estos nutrientes son tomados del suelo. Algunos suelos han perdido el 90% del fósforo que contenían originalmente, cayendo muy por debajo de los límites recomendados. La forma tradicional de devolver los nutrientes que se llevan los granos es mediante el agregado de fertilizantes químicos. Allí se presenta uno de los principales problemas de la agricultura argentina. Una serie de estudios realizados en los últimos 20 años muestra que los suelos están perdiendo nutrientes aceleradamente. Las mediciones revelan que solo se devuelve el 30% de los nutrientes tomados por los cultivos. Esto significa que el suelo pierde su riqueza a un paso acelerado. Estas imágenes ilustran la pérdida de los principales nutrientes. La extracción a la que son sometidos los suelos es equivalente a una explotación minera alejada de todo criterio de sostenibilidad. Evaluada en términos económicos, esta pérdida de nutrientes representa cerca del 20% del ingreso bruto. Las ganancias de la agricultura argentina se sostienen con la degradación de los suelos, un costo no reconocido por la economía nacional. La extracción minera de nutrientes no es el único problema. La agricultura tradicional con tendencia al monocultivo reduce la cantidad de materia orgánica generando otro tipo de impactos sobre los suelos. Esto puede verse en un experimento llevado a cabo por más de medio siglo. Este lote, de la estación experimental Inta Anguil, tiene una pastura implantada hace 60 años. Esta parcela vecina del mismo suelo tiene 15 años de agricultura industrial con tendencia al monocultivo. La historia de uso determina la calidad del suelo y la diferencia entre ambos suelos es evidente. El suelo con la pastura es sano y fértil. En este suelo, lo que podemos ver es que rompe con facilidad y se puede ver la cantidad de raíces que tiene dentro y toda la materia orgánica, poros, canales de lombrices, insectos que andan por dentro. Entonces acá tenés una mayor porosidad, una menor densidad y mayor infiltración. El suelo expuesto a la agricultura con pocas rotaciones muestra muchos signos de degradación. Este suelo es difícil para romper y romper por bloques masivos con muy baja porosidad. Con lo que podemos ver acá, que hay muy baja cantidad de raíces. Se fue perdiendo estructura, se fue perdiendo variación, se fue compactando. Entonces esto que nos genera es que las raíces se les compliquen más ir profundizando, se nos complica la extracción de nutrientes que tiene este mismo suelo y entonces la producción que va a tener ese suelo va a ser cada vez menor. Los suelos agrícolas argentinos ya perdieron más de la mitad de su materia orgánica. A esta pérdida se suma otro problema creciente. La agricultura industrial se apoya en el uso de maquinaria pesada con mayor capacidad de trabajo. Pero una de las consecuencias es que los suelos se compactan y pierden algunas de sus funciones. Una de las funciones ecosistémicas del suelo es la filtración y purificación de agua. Cuando llueve, el agua infiltra por los poros del suelo y de esa manera también se purifica, se limpia. De esa manera también el suelo almacena el agua que las plantas necesitan en el futuro. Acá el agua va a infiltrar hasta acá, porque acá está blando. Y esto, que no tiene poros como para que el agua pueda seguir su camino, frena la infiltración y queda agua en superficie. Cuando los suelos pierden la capacidad de infiltrar el agua, se producen inundaciones. Algo cada vez más común en un contexto de cambio climático. La fertilidad es una propiedad que se hace evidente cuando comienza a perderse. Mientras tanto, los suelos maltratados y desnudos quedan expuestos a una erosión que ha marcado la historia agrícola de la provincia de La Pampa. Las condiciones naturales de la provincia de La Pampa en cuanto a clima, tipo de suelo, son ideales para que ocurra erosión eólica porque los suelos evolucionan sobre materiales que son eólicos. O sea, han sido depositados en otras épocas por el viento y pueden ser removilizados por el viento. En el laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de La Pampa, los científicos estudian el efecto de la erosión eólica sobre distintos suelos. El túnel de viento de la universidad, el primero de su tipo en la Argentina, sirve para simular experimentalmente distintas situaciones de erosión. La erosión eólica ocurre de varias maneras. El viento desprende partículas de distinto tamaño de la superficie del suelo. Cuando los fragmentos son de mayor tamaño, van rebotando en el suelo. Este proceso, conocido como saltación, puede verse en estas imágenes tomadas en cámara lenta. Cuando las partículas mayores golpean el suelo y rebotan, rompen la superficie y levantan las partículas de menor tamaño, que son arrastradas por el viento a distancias muy grandes. Esto genera un proceso erosivo que degrada los suelos. Nosotros tenemos medido a campo eventos erosivos, que ya te digo, son eventos puntuales, que por ahí duran una hora, dos horas, o hasta 10, 12 horas, depende. Y tenemos datos de cuánto se erosiona. Y de esos datos, uno puede hacer una estimación de cuánto sería potencialmente lo que se podría erosionar. Y para dar un número, hemos medido en casos extremos, no son normales, pero hemos medido hasta más de 200 toneladas por hectárea. Las partículas son colectadas al final del túnel. Esto permite analizar el efecto del viento en partículas de distinto tamaño. Las partículas más pequeñas, que pueden volar decenas y hasta cientos de kilómetros, son portadoras de la mayor riqueza del suelo. Con ellas viajan los principales nutrientes. Hay pérdida de nutrientes, porque el material que se erosiona es muy rico en nutrientes, está muy enriquecido en nitrógeno, en fósforo, en azufre, en casi todos los elementos que son esenciales para las plantas. El viento se lleva a las partículas más pequeñas y ricas, dejando la arena en la zona. Así, la erosión eólica cambia la textura de los suelos, haciéndolos más arenosos y menos fértiles. Y eso tiene un efecto sobre su productividad muy grande, porque pierde capacidad de retener agua, porque la arena retiene menos agua que los limos y las arcillas, pierde nutrientes. Es decir, que hay un deterioro que nosotros, a nuestros estudiantes, le decimos que es irreversible. O sea, cuando el suelo agrícola se erosiona por viento, es muy difícil volver para atrás, porque el suelo cambia. Dos tercios de la provincia de La Pampa tienen un régimen semiárido. Sus suelos son fácilmente erosionables. Pero los datos científicos revelaron resultados poco alentadores. Más que el clima, las responsables directas de la erosión eólica son las malas prácticas agrícolas. Naturalmente se produce erosión. La que se llama erosión geológica o natural. Pero la que más importa hoy en día es la erosión producida por el hombre. Y el 80% de la erosión es la erosión antrópica. O sea, que se produce por el mal uso del suelo. O sea, hay situaciones de desmonte, mal uso del suelo con baja cobertura que favorecen las condiciones de erosión eólica. Los suelos desnudos son especialmente vulnerables a la erosión y esto trae otras consecuencias. Al igual que con la pérdida de nutrientes, la erosión genera pérdidas económicas muy importantes. Un estudio realizado en La Pampa muestra que estas pérdidas pueden significar un 25% del total del ingreso, otro costo invisible del sacrificio de la tierra agrícola. Pero la erosión eólica podría evitarse fácilmente. La clave está en mantener el suelo cubierto en los momentos más críticos. Con plantas y restos vegetales, la erosión puede reducirse al mínimo. Sin embargo, las prácticas usuales indican que los suelos deben ser fumigados incluso cuando no producen. Esto impide el crecimiento de plantas que podrían protegerlo del viento. La conservación de los suelos es casi imposible si se continúa con el monocultivo. Pérdida de nutrientes y materia orgánica, compactación, erosión, el objetivo de maximizar las ganancias deja tras de sí un cementerio. No existe el futuro sobre suelos muertos. La recuperación de los suelos pampeanos depende de muchos factores y sus principales aliados no están sobre la superficie, sino debajo de ella. El suelo es el ecosistema más biodiverso de la tierra. En un gramo viven cientos de ácaros y nemátodos, además de millones de hongos y bacterias centrales para el reciclado de nutrientes. Pero un grupo de animales se destaca entre los habitantes del suelo. Las lombrices son organismos que se consideran muy importantes dentro del ecosistema suelo. Se las llama ingenieros del ecosistema. La categoría de ingenieros del ecosistema hace referencia a organismos que tienen la capacidad de modificar el hábitat para sí mismos, pero que además lo modifican para otros organismos. Las lombrices realizan grandes aportes al funcionamiento del suelo. Sus galerías permiten la entrada del aire y el agua y son canales que facilitan el ingreso de las raíces. Además, ellas consumen materia orgánica mezclada con suelo y sus deyecciones contienen complejos bacterianos que mejoran la calidad del suelo y contribuyen a retener materia orgánica. Tomados de manera aislada, estos efectos de las lombrices sobre el suelo pueden parecer poco importantes. Sin embargo, cuando se analizan en la escala adecuada, su aporte resulta sorprendente. Estamos hablando de que puede haber 100 lombrices, por ejemplo, por metro cuadrado o más y eso se traslada en promedios de biomasa, por ejemplo, de 1000 kilos de biomasa de lombrices por hectárea. Es decir, que tenemos una capacidad de modificar ese suelo que es muy grande. Considerando que ingieren por día unas 30 veces su propio peso, 1000 kilos de lombrices por hectárea pueden procesar diariamente unas 30 toneladas de suelo. A lo largo de un año, prácticamente todo el suelo es procesado por ellas. Esto significa un enriquecimiento extraordinario del ecosistema, algo especialmente importante para el futuro de la agricultura. Las lombrices representan la principal biomasa animal del suelo, pero son muy sensibles. Las actividades agrícolas que degradan el suelo afectan a todos los organismos que lo habitan. El sistema suelo es un sistema vulnerable porque además, debido a la gran interrelación entre los diferentes componentes, en la medida que algunos de ellos se vean más afectados, eso repercute en el resto de los organismos. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros del ecosistema como las lombrices, si uno afecta a ellas, también está afectando la generación de hábitat para el resto de los organismos. Entonces se produce una cadena de efectos que termina resultando negativa. Los científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto encontraron que el monocultivo reduce la diversidad de lombrices y las especies que quedan son menos abundantes. Lo que domina en la región pampeana argentina y en muchos lugares del país es un sistema con tendencia al monocultivo, específicamente de soja. Y bueno, a lo largo de nuestras investigaciones lo que hemos visto es que ese sistema de producción, ya sea con labranza o siempre directa, pero que tienen fuerte tendencia al monocultivo, produce una disminución muy grande de la actividad biológica en general, incluyendo los lombrices. Entonces tenemos lotes donde tiene una historia de monocultivo muy larga, donde casi podemos decir que no hay actividad biológica, hay un suelo biológicamente muerto. Si el monocultivo las mata, la diversidad agrícola las salva. En sistemas agroecológicos puede haber cinco veces más lombrices que en campos con agricultura industrial. Muchas lombrices equivalen a tener un suelo sano y fértil, pero hay más. Más lombrices se traducen en un aumento de la productividad. En base a estudios hechos en muchos lugares del mundo, en situaciones similares, pero con y sin lombrices, cuando están presentes las lombrices en el suelo, aumenta la producción vegetal y el rinde hasta un 25% en promedio. Es decir, esa sería una medida global a nivel mundial del efecto positivo que tienen las lombrices sobre la producción. Las lombrices son esenciales para la agricultura, pero ellas no trabajan solas. Integran una extensa y compleja red de organismos del suelo compuesta por millones de especies desde pequeños vertebrados hasta invertebrados, bacterias y hongos. En esta imagen se observan algunos de los pequeños organismos que viven en los primeros centímetros del suelo. Ellos van procesando la materia orgánica, dejándola disponible para un sofisticado y extendido universo de seres microscópicos, cuya diversidad es asombrosa y difícilmente imaginable. Puedo decir que en un gramo de suelo hay 10.000 millones de bacterias o prokaryotes. Son los organismos más chiquitos. Es decir, en un gramo de suelo hay más individuos vivos que habitantes en el planeta Tierra. Esos 10.000 millones hay unos cerca de un millón, 100.000 tipos de bacterias diferentes. O sea, es un sistema social el suelo, es un sistema de comunidades que no funcionan en forma caótica. Hongos y bacterias establecen relaciones ecológicas extraordinariamente complejas. su función es esencial para los ecosistemas ya que realizan la mayor parte del reciclado de los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Durante un siglo la técnica de cultivo in vitro gobernó el estudio de bacterias y hongos Los cultivos permitieron identificar miles de especies diferentes y conocer muchos aspectos de su biología pero el desarrollo de métodos modernos de biología molecular está llevando a la microbiología a niveles nunca imaginados. Hace unos 20 años la microbiología hizo un cambio así porque se empezó a ver con técnicas moleculares que hay muchas más bacterias en el suelo o en los mares que la que se puede contar en el laboratorio no muchas más muchísimas más porque las cuentas dan que lo que conocemos en el laboratorio es el 1% de lo que existe quiere decir que el 99% de la microbiología que hay en el planeta nunca la vimos entonces eso generó un nuevo concepto en la microbiología que es el microbioma el microbioma es las comunidades de microorganismos asociadas a un sistema estas comunidades convierten al suelo en un reactor biológico que genera fertilidad muchos procesos ocurren cerca de las raíces allí se forma una matriz funcional conocida como risosfera un mundo en miniatura donde miles de especies se concentran alrededor de las raíces además de bacterias los hongos también juegan un papel fundamental hay otros organismos muy conocidos de los últimos tiempos que son las micorrisas las micorrisas son hongos que solubilizan el fósforo de los minerales del suelo y hacen una simbiosis con las raíces de las plantas las micorrisas son como pequeños filamentos que se extienden a partir de la raíz de la planta y exploran el suelo como si fueran los famosos pelos absorbentes de las raíces pero más finitos y exploran más el suelo ese suelo que exploran solubilizan el fósforo y entonces lo transportan a las plantas la biología del suelo es clave para recuperar la fertilidad pero el uso de plaguicidas y fertilizantes el monocultivo el empleo de maquinaria pesada se oponen al desarrollo pleno de la vida del suelo el futuro de la agricultura requiere cambiar de manera radical la forma en que se percibe al suelo la visión de ser un mero soporte para los cultivos debe dar lugar a su consideración como ecosistema complejo integrado por millones de organismos que están en la base de su funcionamiento y que pueden regenerarlo la nueva agricultura debe incorporar a la biología del suelo como un elemento esencial pero esto implica pensar de una manera diferente incorporar la biología como parte del proceso implica un cambio de paradigma en la manera de pensar la agricultura por eso es muy importante me parece la idea de llegar con estos mensajes cuanto antes porque los recursos se destruyen y las curvas de recuperación no siempre vuelven por el mismo lugar entonces cuanto más se destruye menos podés recuperar conservar el suelo es una cuestión de supervivencia trabajar la tierra junto con sus organismos es más productivo reduce la pérdida de nutrientes controla la erosión y forma materia orgánica la recuperación del suelo depende de un urgente cambio de paradigma es el próximo paso hacia la agricultura del futuro con nosotros tranquilamente en la 散 Gracias por ver el video.